¿Qué es el año de Teatro en Bogotá? Y va a ser nuestra primera gira suramericana Al mismo tiempo llevamos preparando nuestro primer álbum desde finales del año pasado Y tuvimos la oportunidad de tener un productor que ha producido bandas en Colombia y en Sudamérica Y es un productor que trabaja en Nueva York Que vino a Australia, nos ayudó a grabar y se llevó el proyecto a Nueva York para mezclarlo Y estaremos lanzando este nuevo producto en mayo de este año Lo interesante es que estamos produciendo música latina en Australia para el extranjero y para Sudamérica Sí, eso es más o menos el plan Realmente creo que este nuevo álbum ha sido muy importante tener el apoyo del productor El nombre es Joel Hamilton Joel Hamilton ha trabajado con artistas de la talla de Elvis Costello, Mattis Yahu Acaba de terminar un disco con The Black Keys Que es una banda americana de gran nombre a nivel internacional Hicieron un proyecto que se llama Black Rock Album Que es una colaboración con The Black Keys Y diferentes MCs y raperos de la onda americana Como Most Def, Q-Tip Y bueno, muchísimos más artistas Y así yo creo que esta unión, esta colaboración Ha ayudado a que nuestro sonido se internacionalice mucho más de lo que ya ha sido Ese apoyo y esos oídos con este productor Nos ayuda bastante Así que estén pendientes para el próximo álbum Que realmente estoy muy orgulloso de decirlo Que es un trabajo único Oscar, ¿hay competencia en este ámbito, en este ambiente, en este estilo musical? ¿O what you see, estás solo en todo? Yo diría que es... Yo no pondría la palabra competencia Pero me gustaría decir la palabra oportunidad ¿No? Hay mucha más gente que quiere hacer... Que quiere mezclar estilos Hay gente en Australia, hay bandas australianas Que yo siento que han sentido El afán por explorar nuevos ritmos Y no quedarse en lo mismo de siempre ¿No? Hemos conocido bandas australianas Como Tijuana Cartel Son Veneno Hubo una banda que Desafortunadamente no está ahora Pero Que se llamaba Rastabuki Eran muy buenos también Y hay muchos proyectos en Australia Que han tomado esos elementos latinos Así que yo creo que eso es Para mí Ponerlo a nivel de competencia Es perder la oportunidad De compartir Yo creo que es importante Ser consciente De que todos estamos Luchando por algo En común Y es bonito Poder compartir eso Oscar Esto lo vamos a dejar aquí Vamos a volver Prontamente A charlar contigo Antes de que comience Esa gira Por Latinoamérica Vale Porque sé que tienen En proyecto muchas cosas Vamos a hablar Con el hombre Que está soportando Tento esto Jorge Chavarria Vale Que nos va a dar Mayor información Sobre el particular Con el artista Hablamos después Vale Chao, gracias Gracias Gracias